La única chicharay, aquí la riqueza, sabrosa Amigos, si usted es mi amigo, préstenle a su mujer Cuando yo tenga la mía, también se la prestaré La peinilla y la mujer, se parecen de verdad La peinilla y la mujer, se parecen de verdad Adivinen usted, ¿en qué será? ¿en qué será? Adivinen usted, ¿en qué será? ¿en qué será? Si usted llega a un amigo, que la peinilla le preste Entonces por un descuido, él nunca se la devuelve Y la misma es la mujer, que no se puede prestar Porque la puede perder, y no la vuelve a ver más Porque la puede perder, y no la vuelve a ver más Adivinen usted, ¿en qué será? ¿en qué será? Adivinen usted, ¿en qué será? ¿en qué será? Amigos, si usted es mi amigo, préstenle a su mujer Cuando yo tenga la mía, también se la prestaré La peinilla y la mujer, se parecen de verdad La peinilla y la mujer, se parecen de verdad Adivinen usted, ¿en qué será? ¿en qué será? Adivinen usted, ¿en qué será? ¿en qué será? Si usted llega a un amigo, que la peinilla le preste Entonces por un descuido, él nunca se la devuelve Y lo mismo es la mujer, que no se puede prestar Porque la puede perder, y no la vuelve a ver más Porque la puede perder, y no la vuelve a ver más Adivinen usted, ¿en qué será? ¿en qué será? Adivinen usted, ¿en qué será? ¿en qué será? Para que siga bailando Aguilar suquesta Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 con mucho sabor ¡Maraví! ¡Oye, qué rico! Aguilar suquesta Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la chicha Ay, 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 con mucho sabor Ay, 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 ay Gracias por ver el video.